Alelu, alelu, basta rata, basta alelu, alelu El hombre es como el oso, mientras más feo, más hermoso Por eso a mi no me importa que tu seas tan horroroso El hombre es como el oso, mientras más feo, más hermoso Por eso a mi no me importa a mami ser tan horroroso Mami yo te quiero, mamita yo te quiero, te digo la verdad, mi corazón es sincero Mami yo me muero, mamita yo me muero, te digo la verdad, mi corazón es sincero No mientas, cuando te digo mami que tu movimienta, acelera mis sentidos y revienta Alucinante, el vertebo de estas caderas, mueve la mamá como tu quieras El hombre es como el oso, mientras más feo, más hermoso Por eso a mi no me importa que tu seas tan horroroso El hombre es como el oso, mientras más feo, más hermoso Por eso a mi no me importa a mami ser tan horroroso Ha regresado, ha regresado, azul azul viene bien acompañado No trajo la bomba, trajo un bombón, tremenda mujer, el aura león Mueve tu cadera mami, muévela suave, menealo como ya tu sabes Mueve tu cadera mami, muévela suave, menealo como ya tu sabes El hombre es como el oso, mientras más feo, más hermoso Por eso a mi no me importa que tu seas tan horroroso El hombre es como el oso, mientras más feo, más hermoso Por eso a mi no me importa que tu seas tan horroroso El hombre es como el oso, mientras más feo, más hermoso Por eso a mi no me importa Por eso a mi no me importa Por eso a mi no me importa que tu seas tan horroroso